Bueno, hemos tenido problemas en ese sentido, pero ya comenzamos dentro de mes y medio, más o menos, los conciertos en el parque los domingos, porque necesitábamos atriles, sillas, ya eso está comprado, todavía no ha llegado hacia nosotros, pero en esta semana más o menos, estaremos con esos ingredientes para comenzar los ensayos y presentarnos en la glorieta del parque, y no tanto en la glorieta, sino en varios parques de aquí, eso es un proyecto que tenemos. Sí, domingo de 8 a 9 y media. ¿Cómo va a partir de la provincia? ¿Cómo va a partir de las... bueno, eso se va a hablar luego que empecemos la retreta en el parque, porque algún incentivo tendrá que tener los músicos, porque es muy poco lo que gana. Entonces yo creo que sí que eso se va a lograr. Tres mil pesos.